Muy buenas tardes al seminario de la línea de artes y lenguajes de la licenciatura en educación especial. Me alegra mucho ver a las caras que semestres anteriores nos han acompañado de manera permanente. Y para los que asisten por primera vez, bienvenidos. Les cuento que estos seminarios, talleres, son abiertos a todo tipo de público. Si quieren asistir estudiantes de otras licenciaturas o personas ajenas a la universidad, no hay ningún problema. Estamos abiertos a la asistencia de todos. Este semestre no tenemos los encuentros los días miércoles, como estábamos acostumbrados, el último miércoles de cada mes. Porque lamentablemente ustedes saben que los espacios de la universidad son reducidos y estos espacios son muy solicitados. Los vamos a tener el último jueves de cada mes. Contamos con cuatro encuentros. Arrancamos el día de hoy con la presentación del proyecto Music en May. Ya les voy a presentar a nuestro facilitador. A mediados del mes de marzo, en 15 días aproximadamente, tenemos una invitación del grupo Rueda Flotante, que es un grupo de teatro de población sorda de Medellín, que vienen a contarnos su experiencia. No hemos confirmado fechas, pero pues yo estaré publicando por Facebook o colocando en la cartelera de la licenciatura para que todos se enteren. Hacia el mes de abril vamos a tener una propuesta de programas radiales dirigidos por educadores especiales con temáticas relacionadas al tema de educación y discapacidad aquí en Bogotá. Que me parece súper interesante ver cómo el educador especial se puede perfilar en otros campos de acción a los cuales no estamos acostumbrados. Y cerramos en mayo, como es costumbre, con la presentación de los PPIs de la licenciatura que están adscritos a la línea de Artes y Lenguajes. Yo muy juiciosamente les estaré mandando correos a los que tienen clase conmigo o han tenido clase conmigo. Y repito, en Facebook y en la cartelera estaremos publicando la información, pero siempre serán bienvenidos todos los que quieran venir. Hemos denominado este duodécimo encuentro como las Artes en Contextos Pedagógicos Culturales, Encuentros Interdisciplinarios. El día de hoy contamos con Francisco Ospina Rodríguez. Él es psicólogo de la Universidad de La Sabana, es músico, percusionista, baterista. Adicionalmente es asesor en producción musical para bandas y proyectos musicales. Ha trabajado con diferentes grupos y proyectos musicales a nivel nacional e internacional. Y adicionalmente tiene un proyecto hermosísimo que se llama Music and Mind. Él ya les va a contar detenidamente de qué se trata. Ha denominado su charla Music and Mind, Ritmo, Música y Sonido. Proyecto diseñado para desarrollar habilidades y estrategias que faciliten el contacto con el entorno familiar, laboral y social a través de la música y la psicología. Muchísimas gracias Francisco por venir, por abrir con broche de oro este seminario. Y pues quedas ya con la palabra. Muchas gracias Juli. Bueno, a todos y a todas buenas tardes. Pues primero agradecerte Juli por esta invitación. También estábamos pendientes de hacer esto en algún momento, desde el año pasado. Y a la universidad también, pues muy complacido yo de poder venir y contar la historia de vida mía que se llama Music and Mind, Música y Mente. Entonces yo esto quiero comenzar contándoles un poquitico como en la historia de qué es lo que ha sucedido con esto. Y por qué llega a formarse algo que se llama Music and Mind, que hoy en día está bajo el patrocinio o bajo la línea de, digamos, como de una cantidad de cosas importantes desde lo que se denomina fundación, como la fundación Sonido y Ritmo. Sound and Ritmo Foundation. Entonces, digamos que ahí se logró como dar o tener la posibilidad de a través de esto, pues tener la posibilidad de toda la parte financiera y todo lo que tiene que ver con esto, de lo que les voy a contar, pues se pudiera como realmente sopesar y brindar un apoyo grande pues a nuestra labor, que ya les voy a contar precisamente. Pues yo soy, bueno, yo estudié psicología en la Universidad de La Sabana, pero yo llevo 23 años tocando batería, sí, como tal, como el instrumento pues que ya todos conocemos, que es la unión de muchos tambores, ¿cierto? ¿Alguien no conoce la batería acá? ¿Todos saben de qué les estoy hablando? Perfecto. Bueno, entonces, pues yo me involucré con esto hace 23 años y empiecé a trabajar con diferentes agrupaciones a nivel local, sí, he tocado en Rocal Parque, sí conocen Rocal Parque, el festival de, sí, más importante latinoamericano, pues gratuito y es un honor poder participar en este festival con diferentes proyectos. Pero aparte de eso, pues en mis primeros años empecé con muchos grupos a tocar un género, pues rockero bien fuerte, empecé tocando heavy metal, sí. Esa es como mi pasión en la música grande, pero en la medida en que uno va creciendo, pues uno va descubriendo que uno, si quiere hacer algo muy bien hecho, tiene que expandir el mundo de eso. Y tiene que abrir la mente a todas las músicas, sí, o a todos los estilos musicales. Entonces, empecé a explorar el jazz, empecé a explorar el funk, empecé a explorar la música colombiana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Entonces, empecé a explorar tranquilas, empecé a explorar los diferentes estilos musicales, sí, y eso, eso digamos que sirve mucho como ejemplo para la vida cotidiana, porque cuando uno también estudia algo o hace algo, uno tiene que abrir la mente a conocer todo lo que uno está haciendo, sí, y esa es una de las cosas que me gusta cuando dicto charlas o estoy en conferencias, y es tener la posibilidad a expandir la mente, y no solamente enfocarse en una sola cosa, sino conocer de todo un poco, y ahí sí uno dice, ah, bueno, a mí me gusta este estilo musical, o esta literatura, o estas teorías, o este tipo de cosas. Entonces, digamos que la importancia del uno en la música, expandir la mente, y entender que la música va más allá de lo que escuchamos, de lo que está al frente nuestro, me empieza a abrir la mente a otro tipo de cosas. Entonces, en algún momento de mi carrera, tengo la oportunidad de iniciar un trabajo con una fundación que atiende a población con discapacidad y población vulnerable, ahí tuvimos la oportunidad, Juli y yo, de encontrarnos en la vida y volvernos amigos hasta el día de hoy todavía. Entonces, ahí es donde la vida me pone un gran reto, y es explorar cómo a través de la herramienta que yo tengo en mis manos, o que tengo en mi cuerpo, que es el conocer, entre comillas, de lo que es el ritmo, porque la batería, digamos que es lo que uno hace, el ritmo, la música tiene cuatro elementos que son el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre, eso según un libro que se llama ¿Cómo escuchamos la música? de Aaron Copland, entonces le ayuda a uno a entender como esas cuatro fases, lo que pasa es que no voy a empezar a hablar de eso, porque es complejo empezar a mirar la armonía y el timbre y todas esas cosas, pero me voy atrás un poquito al tema del ritmo, porque es lo que me interesa mucho a mí, y es que cuando estoy parado en un escenario, yo como baterista tengo una responsabilidad muy grande, muy grande y muy importante, y es mantener el tempo, o la velocidad, o el equilibrio de la banda, los bateristas tenemos esa misión tremenda, lo que pasa es que no nos vemos, no somos los famosos, el famoso es el guitarrista, el cantante, todo esto, pero pues uno está atrás haciendo su tarea bien hecha y si uno se sale, huepucha, vuelve loco al guitarrista y todo, la gente de pronto no se da cuenta mucho de eso, pero la banda sí, el equipo de producción y todo, entonces la misión nuestra es vital e importante. Entonces, ¿por qué les cuento esto? porque es que yo llevo todo este tema de ritmo y de musical. Hola, buenas tardes, muy bien, sigue. Entonces, retomo lo que estaba contándoles, entonces, este tema del ritmo, ¿cierto? Entonces, lo empiezo a incorporar en el trabajo que inició en esta fundación, ¿sí? Pues porque era mi instrumento, porque es lo que sé hacer, porque era lo que tenía en mis manos prácticamente, y empiezo a ver lo importante que es el ritmo en la vida de los seres humanos, en la vida de todos nosotros, no solamente en la música, sino en nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué es sinónimo de ritmo hay en nuestro cuerpo? ¿Quién me ayuda con eso? Sí, el corazón, exactamente. Ese es nuestro sinónimo, pues, sí, aunque el tema del ritmo cardíaco es más arritmiano y, bueno, es un tema ahí medio clínico, pero pongámoslo, basémoslo desde nosotros mismos. Entonces, todos nosotros tenemos una huella que es la que nos identifica que es esto. Lo que pasa es que no pensamos en eso y no somos conscientes que a toda hora nuestro corazón está latiendo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio importante de esto para sentirnos a nosotros mismos un poquitico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay vida, ¿no? Entonces, por eso empieza a surgir un término que se llama el biorritmo. No sé si ustedes han oído hablar de ese término en algún momento de su carrera o de sus vidas o de su entorno, ¿no? Entonces, está el tema del biorritmo que ahorita también lo vamos a ver. Entonces, empiezan a surgir todas estas cosas y empiezo a crear en mi mente, oiga, quiero hacer algo con lo que estoy aprendiendo, con lo que estoy estudiando, y creo finalmente después de muchos años, porque si me pongo a contarles la historia de mi vida, aquí se me va toda la tarde y toda la noche. Entonces, finalmente se crea Music and Mind, que significa música y mente, ¿sí? Porque pues está la psicología, la música, todo este cuento. Entonces, pues quería ponerle un nombre bonito, algo que sonara internacional. Como decía Juli, he tenido la oportunidad de viajar, de conocer otro tipo de cosas y de culturas. Entonces, en la medida en que pueda crear algo que pueda impactar, no solamente a nivel nacional, sino internacional, pues dije, bueno, me voy a ir por eso. Entonces, se crea Music and Mind, ¿sí? Como marca, como una forma en la que yo me defino también como mi personalidad dentro de todo esto. Entonces, obviamente, pues esto se crea después de muchas experiencias, después de pasar por muchas instituciones, fundaciones, proyectos, pacientes, una cantidad de cosas que lo van madurando a uno y va dándole a uno como el sentido de, bueno, ¿cómo logro organizar un espacio, algo, un proyecto en el que yo pueda ayudar y darle la oportunidad a personas que requieren de pronto de otra vía, ¿cierto? Como decía Juli, este seminario de artes y esto, es otra vía. Y hace poquito, una mamá de un chico que yo atiendo, colocaba algo, porque ella es bióloga, colocaba algo que, estaba haciendo algo de danza. Entonces, que estaba muy feliz y yo le escribí en el Facebook, qué bueno, porque cuando la ciencia y el arte, la música, la danza se unen, hay equilibrio. ¿Listo? Hay equilibrio. No todo es ciencia tampoco, todo es por el, no, hay equilibrio. Logramos buscar una balanza frente a eso. Entonces, digamos que eso es también la idea de un poquitico la charla que quiero hacerles y entregarles hoy y entregarles un poco de qué es Music and Mind, cómo se construye, en qué consiste, cómo trabajamos con la población que atendemos, nosotros atendemos a población en condición de discapacidad cognitiva, intelectual, pero también trabajamos con el ser humano, ¿sí? Y tenemos personas que no tienen algún tipo de discapacidad, porque todos tenemos, a todos nos gusta la música y la música tiene un poder muy grande, el cual logra, pues, tocarnos absolutamente a todos, de todas las formas, que vamos a mirarlo más adelante con la melodía, con la armonía, con este tipo de cosas. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿No? Bueno, chévere. Listo. Entonces, a ver. Ok. Entonces, aquí les voy a leer un poquitico, pero pues ahí voy a contarles cosas de cada diapositiva. Pues, ¿quiénes somos? Somos una organización que trabajamos por el fortalecimiento de personas, programas y proyectos organizacionales, sociales y educativos, con estrategias que se apoyan en la música, el arte y la lúdica como herramientas de trabajo. Acompañamos el crecimiento y el desarrollo de las personas y las organizaciones, fortalecemos los programas de bienestar y salud ocupacional de empresas, estimulamos el desarrollo de competencias en nuestra población, fomentamos la creatividad artística, proponemos acciones terapéuticas y pedagógicas, colaboramos con la implementación de programas de prevención dentro del sector educativo y organizacional, y apoyamos la investigación y el desarrollo científico, como les venía diciendo. Entonces, pues, es que esto no tampoco sucedió la noche a la mañana, ¿no? Yo vengo muchos años trabajando en esto, e inclusive yo le decía a mi equipo de trabajo este año, que como no hay un manual, que uno diga, es que me rijo bajo este libro o esta metodología, y estas son las pautas, sino esto se ha ido construyendo a través de los años. El proyecto cumplió cinco años y tenemos mucho todavía que aprender de las experiencias que vivimos a diario. Nosotros tenemos desde chiquitines, desde niños muy pequeñitos hasta adulto mayor, y utilizamos estas herramientas. El equipo de trabajo son pedagogos musicales, psicólogos, tenemos un educador especial de aquí de la Universidad Pedagógica, está un músico de la distrital, acompañándonos, bueno, y voluntarios, y tenemos ahoritica dos practicantes de la Universidad del Bosque, que entraron del programa de la práctica social, a apoyarnos con varias cosas, de los programas que les voy a mostrar que tenemos, digamos, hoy en día, dentro de nuestro proyecto. Entonces, bueno, aquí les voy a hablar un poquitico de los principios de nuestra metodología, espero no se aburran en esta parte, ahí les voy a ir haciendo dinámicas para que no nos aburramos, no, mentiras. Sé que no se van a aburrir. Entonces, primero, que se pueda aplicar y beneficiar cualquier ser humano por el tema de lo que yo les decía, la música, las herramientas que tenemos a diario en nuestra vida cotidiana, pues nos pueden ayudar a todos los seres humanos. tengamos o no tengamos o llamemos o no llamemos o tipifiquemos una cantidad de cosas. Buscamos brindar calidad de vida ante todas las cosas. Creemos en los sueños, yo siempre parto de eso, porque esto fue un sueño y se hizo realidad, entonces creo en los sueños, creo que sí se puede. Hay una, no sé si han oído hablar de Floor Time, de un autor que se llama Stanley Greenspan, en todo el tema de autismo, él habla en su libro de necesidades educativas especiales, hay un pedazo que lo nombra como el brillo en los ojos, en la sesión, en el momento en que uno está en el tiempo de piso, que así se llama Floor Time, su metodología, cuando uno tiene ese brillo en los ojos, es cuando uno logra conectar muchas cosas, pero ese brillo en los ojos también lo podemos traducir a muchas cosas en la vida cotidiana, pero es ahí, ese momento donde uno identifica, ahí puedo empezar a trabajar, a intervenir, a hacer muchas cosas diariamente, que es parte de lo que nosotros, digamos, como que nos engrosamos, de lo que hemos estudiado, de lo que vengo también haciendo partes de grupos de estudio, entonces ahí lo dejo para que lo anoten y lo investiguen, hoy Google nos permite hacer todas esas cosas. Respetamos las creencias, filosofías e identidades del ser humano, para mí es básico e importante que si estamos trabajando con una población que requiere, digamos, de otra vía para entender, para escuchar, para sentir, para todas las cosas, digamos, a nivel de sensopercepción, pues tenemos que respetar absolutamente todo lo que es el ser humano como tal. Cada ser humano, pues tiene características diferentes, pero pues los mismos derechos. Nos enfocamos en los diversos talentos y capacidades que posee cada persona, entonces, que es lo que hacemos muchas veces cuando los chicos llegan a nuestra institución, entonces nosotros evaluamos cuál es su necesidad puntual a nivel de familia, porque los chicos siempre llegan con una familia que quiere que haga esto, que toque un instrumento, que desarrolle ciertas habilidades, pero pues más allá nosotros tenemos que identificar su núcleo, cómo funciona y etcétera. Entonces, el conocer a la persona para nosotros es muy importante antes que todas las cosas. Y saber realmente qué es lo que le gusta hacer y por qué le gusta hacer, más allá del objetivo que es tocar piano, tocar guitarra, cantar, tocar batería, ser parte de un coro, de un ensamble, es que la persona esté feliz, pero además brindarle las herramientas que realmente necesita. Y enfocarnos en el talento de la persona, en lo que es bueno, en lo que sabe hacer, para nosotros es vital, digamos, como ese punto de partida. Ya después, obviamente, uno con la familia organiza muchas más cosas. Bueno. Y entonces tenemos estos como conceptos que nos ayudan a fortalecer ya nuestra metodología. Está la escucha, está el sonido, está el ISO de la identidad sonora, el ritmo, la psicología y el reloj biológico que está relacionado con el biorritmo, lo que yo les decía en algún principio. ¿Listo? Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? Ah, ya, ahorita les explico. Sí, sí, sí. Ya les voy a contestar esa pregunta, pero muy buena esa pregunta. ¿Alguien iba a preguntar algo diferente? ¿Tú también? ¿Tú? ¿No? ¿Lo del ISO? ISO significa identidad sonora. Y eso, hay un autor que se llama Rolando Benen, son un musicoterapeuta muy famoso, que, digamos, desarrolla toda esa teoría. Lo que pasa es que yo no les voy a explicar eso hoy porque es bastante largo y complejo, pero digamos que es parte de lo que nosotros identificamos, sí, en cada persona. Entonces, ¿la escucha por qué? Voy a empezar ahí por la escucha. Pues porque el tema de la escucha no lo relacionamos directamente con el hecho de oír por la vía coclear, o pues sí, por el oído, sino hay una percusionista muy famosa que se llama Evelyn Gleaney, ella es escocesa, y dio la casualidad en la vida que yo tuve la oportunidad de conectarme con ella. Ella es la percusionista nombrada, ¿cómo se dice eso? Como mujer solista número uno del mundo, algo así, porque sí, como que no hay percusionistas solistas en carreras musicales y tener una carrera musical de un solista es muy complejo, digamos en el mundo de la música es muy difícil el poder hacer una carrera como músico solista. ¿Sigue? Entonces, Evelyn Gleaney es esta mujer, pero Evelyn Gleaney tiene, digamos, una discapacidad y es que no escucha. ¿Sí? Entonces, Evelyn habla de la escucha como un tema del cuerpo, no como un tema del oído, sino como un tema del cuerpo. Y a través de eso, ella empieza a desarrollar algo que se llama How to listen music with your hot body, cómo escuchar música con todo mi cuerpo. ¿Sí? Y ella empieza, ella no es musicoterapeuta, pero ella, digamos, a través de su experiencia personal, porque ella empezó a perder la audición a los 12 años y se encontró con un reto tremendo, es que ella quería estudiar música, pero pues le dijeron que no en Londres, en Inglaterra. Y entonces ella, pero ¿cómo hago? Entonces se encuentra con un profesor que le da la oportunidad y la entrena o entrena su cuerpo para poder pasar una audición. Con un piano, con unos tambores, en fin, con una cantidad de requerimientos que tiene para un músico que quiere estudiar además en este lugar y ella logra hacer esto y se convierte hoy en día en la percusionista número uno del mundo mujer solista. Entonces ella tiene un tema muy interesante sobre la escucha y es eso, la escucha es a través del cuerpo, no es a través del oído, es a través de todas las cosas que nos pasan a diario. Y ella conecta también algo con el tema del sonido. Entonces ella tiene un documental que se llama Tocar el sonido, Touch the Sound. Eso lo pueden encontrar, todo esto que les estoy contando lo pueden encontrar en YouTube o en Google, como todas estas cosas. Entonces el sonido también ella lo interpreta como algo, todo lo que pasa a nuestro alrededor, que sentimos y las interpretaciones que queremos darle también a nivel personal de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas dos cosas nos enseñan a ver que digamos una persona que tiene una discapacidad o tiene una dificultad para, pues tiene vías distintas de entender las cosas. Entonces el hecho de poder tener estos conceptos o estos preconceptos determinados dentro de la metodología. Hola, buenas tardes. Sigan. Entonces es muy importante entender estas dos cosas como parte de la metodología para saber cómo podemos hacer una intervención, para saber cómo podemos enseñar, para saber cómo podemos trabajar con una persona que tiene alguna dificultad. X, Y o Z. ¿Listo? El ISO, bueno, la identidad sonora de Rolando Benenson. Como les decía, entonces, ¿esto cómo lo podemos traducir? Pues identidad sonora quiere decir que todos tenemos como una huella también a nivel sonoro, a nivel personal. y esto son una cantidad de otras cosas, pero no voy a extenderme mucho en esto porque se me empieza a ir mucho tiempo con todos estos conceptos, pero es básicamente eso. Pueden investigar Rolando Benenson, el ISO, y ahí hay toda una cantidad de documentos relacionados con esto. Pero entonces, ¿esto por qué es importante? porque es que todos somos únicos, ¿sí? Todos somos únicos y sonamos también a algo e interpretamos cosas a través de nosotros mismos, siendo únicos nosotros mismos. El ritmo, pues lo que les estaba contando desde un principio y para los que acaban de llegar, pues el ritmo es, digamos, la base de lo que trabajamos en Music and Mind, porque es no solamente el primer elemento musical, sino algo que está directamente relacionado con nosotros, que es la vida, que es el corazón, que es el pulso, que es todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, la psicología, pues porque permite, digamos, como entender una cantidad, bueno, yo digo entender entre comillas, pero ahí sigue uno camellándole a ver qué entiende del ser humano. Pero es, digamos, como nos permite tener la base para hacer una intervención clínica, para hacer una intervención familiar, para, digamos, desarrollar unos planes de trabajo estructurados dentro del núcleo, dentro de lo que sucede con cada uno de los chicos, porque todos los programas son individuales, todos los chicos que llegan a nuestra institución tienen un programa individual, lo que pasa es que todos, pues están en grupo, hacen parte de un ensamble musical, también de sesiones grupales, dependiendo de la necesidad, como les digo, de la edad y todo ese tipo de cosas. Y el reloj biológico, el reloj biológico está directamente relacionado con lo que se llama biorritmo, y el biorritmo es una partecita que tenemos dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, que hace que automáticamente sucedan cosas como los hábitos, entonces nosotros nos levantamos a una hora, nos acostamos a una hora, y no todos los seres humanos funcionamos de la misma manera, hay unos que somos más activos en la mañana o más activos en la tarde, más creativos en la mañana o más creativos en la noche, los deportistas, los músicos, las personas que están en todo el medio de la literatura, en la academia, en fin, hay un biorritmo distinto, todos los seres humanos, entonces cuando uno empieza a conocerse a uno mismo y empieza a saber, ah, bueno, es que yo necesito dormir siete u ocho horas, que es lo recomendable, pero yo funciono definitivamente, yo me levanto a las diez y yo estoy súper activa o súper activo de dos a ocho, dos de la tarde a ocho, o no, es que yo estoy desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde súper activo, y todo eso también tiene que ver con la alimentación, aunque uno no lo crea, los hábitos alimenticios, los hábitos de sueño y la forma como estamos relacionándonos con el mundo, tiene que ver también con este tema, entonces nosotros ¿qué hacemos? tratar de identificar todo eso en nuestros alumnos, en nuestros pacientes, en las personas que hacen parte de nuestra institución para adecuar la forma, digamos como para mirar cuál es la forma más adecuada de hacer la intervención o hacer todo el manejo digamos pedagógico dentro de un programa que queremos estructurar de un semestre o de un trimestre, pero el reloj biológico es básico dentro de nuestro sigue, bienvenida, de nuestra metodología. en YouTube también ustedes pueden encontrar el reloj humano, el documental del reloj humano de Discovery Channel o de National Geographic, yo no me acuerdo en este momento, también pueden buscarlo y lo pueden ver, dura 46 minutos, 47 minutos y es digamos muy bueno porque le da a uno la posibilidad de entender precisamente este rollo, este asunto, entonces muestra unas investigaciones en el Reino Unido, del por qué los estudiantes podían pasar ciertas materias o ciertos exámenes a cierta, o sea, se dieron cuenta y empezaron a hacer un programa piloto, ah, claro, es que estos manes necesitan dormir un poquito más y llegar más activos y tener menos horas de carreta y sí, todo eso es muy importante, lo que pasa es que cuando uno logra identificar eso dentro de uno mismo se vuelve más activo y la vida de uno mismo va a correr a otro ritmo, por eso vale aquí la palabra otra vez del ritmo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Paramos? ¿Seguimos? Listo, entonces. Perdón, bueno, tú contabas que hay gente que es más creativa por la tarde, por la noche y quiero saber si eso es modificable porque ese es mi caso, cuando son las 5 de la tarde a mí, como dicen, se me ilumina el bombillo y puedo haber tenido todo el día pero no tengo como la disposición. Bueno, eso es muy bueno porque en 3 horas hago cosas que, sí, cosas grandes, pero entonces hay días en los que no me sirve, en los que tengo que dormir, tengo que descansar y no estar en otras cosas. entonces no sé si tú sepas un poco más de eso. Pues no solamente tu caso, es el mío también, sí, a mí me pasa que yo tengo que hacer algo y me cuesta y me cuesta pero en una hora hago maravillas, ¿cómo? No, al contrario, cuando no es bajo presión, sí, entonces imagínense que yo, eso es muy interesante porque por ejemplo un caso, digamos como algo para explicarte eso es mi caso y es que no solamente yo creé esto porque me gusta sino porque es mi estilo de vida, sí, y me di cuenta a través de los años que yo no puedo trabajar en una empresa que entro a las 7 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde, yo, estoy hablando por Francisco Espina, ¿sí? ¿por qué? porque mi biorritmo no se conecta con eso, porque necesito de estímulos en mi día a día como caminar en la calle para crear, para pensar, para tener espacio para mí, todo eso se refleja ¿en qué? en la creatividad, en la productividad en el trabajo, si yo me encierro y no, no, no pienso, no diseño, no estructuro, no creo, no logro hacer cosas, ¿sí? esto ha sido un tema complicado porque pues no todo el mundo se puede dar el lujo de esto y pues por muchos años estuve sin plata y arrancado y sigo arrancado todavía haciendo, sí, muchos esfuerzos por esto, pero esto ha logrado que por lo menos yo sea feliz haciendo lo que hago, ¿sí? y eso es un enfoque muy grande también nuestro, ¿sí? el tema de la felicidad, entonces si el tema tuyo a las 5 o a las 4 y media o en ese espacio es que modifique ciertos hábitos en tu día a día, en tu lunes a viernes o en tu lunes domingo a domingo para que tú en ese momento puedas hacer las cosas que necesitas hacer que te requieran menos tiempo y que las puedas hacer más rápido, ¿sí? pero eso requiere también de un, digamos, de una organización, de unos hábitos, ¿sí? porque pues todo esto no pasa solo, sino también pasa a través de uno ser muy organizado y encontrar como esta estructura para lograr hacer estas cosas, ¿sí? pero digamos que, entonces claro, yo me identifico mucho, mucho, con una persona que tiene alguna dificultad porque es que yo digo, miércoles, estamos en la misma sintonía, ¿sí? entonces la persona tiene que, tenemos que entender que no, que de pronto la sesión a las 7 de la mañana no es, no es viable, ¿sí? para este chico, para esta chica, para este niño, para este adulto, de pronto a las 7 de la mañana no, no es el momento de hacer la sesión sino es a las 12 del día o a las 11 de la mañana, ¿sí? entonces esto es 11 de la mañana, entonces esto depende de muchas cosas que uno tiene que estudiarlas con mucho detenimiento, digamos, como en esto y esto es precisamente lo que nosotros pues estudiamos a diario entonces, ¿cómo lo hacemos? pues básicamente aplicamos un modelo de trabajo flexible y creativo pues ya lo saben Music and Mind, ritmo, arte y psicología entonces bueno, antes de seguir aquí con la carreta vamos a hacer un ejercicio podemos estar ahí en nuestro puesto no necesitamos pero sí les voy a pedir el favor que los cuadernos, la maleta y que nos sentemos pues cómodos como en una postura bien, pues como hola, bienvenido, sigan no, ahí sí, como está sentada que estés cómoda pues no, así es un ejercicio muy sencillo para digamos como fortalecer todo esto que estamos hablando de biorritmo y de ritmo estamos hablando para los que llegaron de ritmo, de sonido, de música, de arte, ¿de qué más? de escucha de psicología de la vida cotidiana del biorritmo listo entonces bueno identidad sonora entonces bueno entonces lo primero que van a hacer ahí es que van a identificar su pulso ya sea acá donde siempre o en la muñeca que es el otro punto o en el tobillo también el tobillo también tiene la posibilidad de identificar el pulso o creo que en la panza también hay un punto en el que uno puede identificar el pulso en hecho cada uno miren dónde y se va a concentrar muy bien en ese pedazo se va a concentrar muy bien en identificar su pulso por aquí sí lo tenemos lo tenemos si alguien no lo tiene está muerto por acá sí ya aquí lo tienen tú no lo tienes miércoles pucha tenemos el pulso sí tú tienes el pulso ok tú también lo tienes sí tú también lo tienes perfecto listo bueno vamos a respirar otra vez contenemos soltamos listo ahora con la otra mano o con el pie van a tocar su pulso a ver qué tan fácil o difícil es este ejercicio vamos a ver ya lo tienen ustedes el pulso no entendiste no 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 se quitan el zapato no 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 se tienen que quitar el zapato no con una parte del cuerpo sí pues tratan de interpretar su pulso sí sí entonces digamos que si yo estoy acá pues pues como tengo el micrófono entonces lo tengo que tocar con el pie a ver cómo nos va con ese ejercicio o con el dedo con lo que les quede más fácil si tienen que cerrar los ojos si tienen que mirar al techo si tienen que mirar al amigo al vecino por allá tienen la voz como herramienta también bien Bueno, vamos a hacer un stop ahí, muy bien, listo, entonces, quiero que me cuenten su experiencia rápidamente, no todos, pero el que quiera levantar la mano y contarme lo que sintió, simplemente lo que sintió, no si fue fácil, no, lo que sintió, lo que sintió, aleatorio, o yo ahí, ah bueno, listo, ¿cómo es tu nombre? Hola, soy Fabián, no, pues, se me hizo difícil sincronizar el hecho del pulso con, digamos, con algún movimiento de la mano o hacer algún tipo de sonido, porque, o sea, me perdía prácticamente de mucho miedo, no, pero fue interesante la actividad. ¿Habías alguna vez hecho eso? No, la verdad no, primera vez. Gracias Fabián. ¿Alguien más? Charom, cuando me tomo el pulso, hoy siempre siento como, no sé, como impresión, y me dan ganas de quitar rápido la mano, o cuando hay alguien que más me toma el pulso, no sé cómo describirlo y tener ahí la mano, tanto tiempo estaba yo por dentro, ah, sí. Ahí vamos sacando conclusiones, ahorita les digo por qué. ¿Alguien más quiere compartir allá? ¿Cómo es tu nombre? Oscar, vamos a escuchar a Oscar. Pues para mí fue, digamos, que tranquilidad, digamos que uno en el, como en el estrés o en el corre-corre del día, yo soy una de las personas que piensa que, aparte porque una de mis pasiones es la música, entonces pienso que eso tranquiliza y actividades como ese se me facilitó mucho, y en ocasiones lo hago, y digamos que para, es un nivel de estar tranquilo y me quemó como toda la… Muchas gracias. Si ven lo curioso, y ahí empezamos a identificar que todos definitivamente somos muy distintos, y sentimos cosas muy… ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Frustración porque no fui capaz, o sea, si perdía la concentración en el pulso y poder hacerlo, ya perdía la concentración, entonces no soy capaz de poder coordinar una cosa con la otra, aunque sí me gusta mucho el tema de la música, pero no pude, no pude coordinar. Para hacer este ejercicio bien, nos toma tiempo y dedicación y práctica, ¿sí? Esto es, digamos, que algo pequeño, pero es algo que yo sí lo suelo hacer mucho porque… ¿Fabían, es tu nombre? No, Oscar, ya, Fabián, sí, Oscar. Como Oscar decía, a mí también me pasa lo mismo, a mí me relaja mucho eso, porque he aprendido a tomar conciencia del sentido del pulso con la vida, ¿sí? Pero es un tema no de la noche a la mañana, es algo que vengo trabajándolo muchos años y ya hoy en día se convierte en una meditación para mí. Pero mira lo que te pasa, mira lo que te pasa a ti, pero mira lo que le pasa a Oscar, ¿sí? Y mira lo que sentiste tú que no, de pronto no había angustia, pero sí había como interés, como interesante este ejercicio, nunca lo había hecho y es difícil obviamente la coordinación, ¿sí? Entonces este tipo de cosas, digamos, nos recuerdan a algo vital e importantísimo y es eso, que estamos vivos y que tenemos una huella dentro de nosotros mismos que ya por sí mismo, por naturaleza, se llama ritmo, ¿cierto? Entonces a ti te gusta la música, a ti también te apasiona Oscar la música, seguramente a todos nos gusta la música y pensamos que no somos seres musicales. Pues les cuento que sí lo somos porque el tema del ritmo, ustedes saben que el ritmo está directamente relacionado con la comunicación ancestral, con lo primitivo, entonces cómo se comunicaban las personas antes, pues con sonidos y con ritmo, los primates, con tambores, ni siquiera tambores hechos como hoy en día, pero con sonidos. Y eso era un mensaje, ¿sí? Todas esas cosas son importantes que hoy queden muy presentes en ustedes, ya sea para que les sirva de herramienta en una intervención el día de mañana, para nosotros mismos, para su vida cotidiana, como tú me decías ahoritica, de lo que te pasa a las 5, todo esto está directamente relacionado. ¿Listos? Ahoritica vamos a volverlo a hacer y van a ver que les va a funcionar a cada uno mucho mejor la sincronización o la coordinación. Bueno, ahorita entonces les voy a contar un poco ya sobre los programas que nosotros tenemos y manejamos en Music and Mind, patrocinado por Sound and Rhythm Foundation, Fundación Sonido y Ritmo. Entonces, el primero voy a comenzar por apoyo terapéutico y pedagógico. Este programa está enfocado en trabajar la música como una herramienta terapéutica, más no como el fin musical, más no como el fin de aprender a cantar, a tocar un instrumento, a interpretar o algo a nivel de armonía o melodía, sino como una herramienta que sirve para facilitar como los procesos cognitivos, motrices, sensoperceptuales, emocionales de la persona con la que estamos trabajando, como puntualmente. Digamos que este programa se enfoca en personas que requieren de un apoyo más continuo y permanente a otras personas que no requieren de ciertos apoyos. Digamos que esto está enfocado, nosotros tenemos muchos chicos con autismo en este programa. Como tal, el fin es ese brillo en los ojos, como les contaba, que habla Stanley Greenspan, más no otro tipo de cosas. Entonces, este es como el programa además con el que nace todo esto, porque digamos que ha sido como mi experiencia formal dentro de este tema. Por obvias razones, tenemos un programa que se llama Formación Musical. Y este programa está abierto para las personas que tienen alguna dificultad, pero que también pueden desarrollar, digamos, como la formación de un instrumento, como el proceso de aprendizaje de un instrumento musical. Tenemos guitarra, batería, bajo, teclado, técnica vocal, percusión folclórica. Bueno, nos han pedido acordeón, pero pues el acordeón lo utilizamos como un acompañamiento porque no tenemos un profe de acordeón. Nos han pedido saxo y a veces no es tan fácil porque digamos que los papás quieren que los chicos toquen, pero de pronto el chico quiere explorar otras cosas. Pero bueno, básicamente es como eso. Entonces, el programa es eso. Nos enfocamos en hacer un proceso, en trabajar un ensamble, en hacer como un curso del instrumento como tal. Y ahí están personas que tienen o no tienen, pues todos tenemos una cantidad de dificultades. Bueno, Vive tu Escuela. Vive tu Escuela es un programa que está dedicado para fortalecer las habilidades sociales. De jóvenes, adolescentes o ya adultos jóvenes o adultos, no mayores, pero adultez formal, que no están en ningún colegio, que no están en ninguna institución, que están por ahí volando como en la casa. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues creamos este programa con el fin de fortalecer habilidades sociales. Entonces, está un área que se llama coaching y proyección, que es donde les enseñamos a que identifiquen muchas cosas de sí mismos y por qué quiero esto y por qué no quiero esto. Mamá, quiero esto, no quiero esto. Porque muchas cosas, hay mucha sobreprotección en este ambiente. Entonces, es como para que se hagan más, se responsabilicen de sí mismos. Está la parte, digamos, como de lúdica, en donde se trabaja mucho la creatividad y está el ensamble musical. En coaching y proyección también está el tema de movilidad. Entonces, les estamos enseñando ahorita a coger transporte público, a que identifiquen ya sea por colores, por símbolos, si hay dificultades en la escritura. Lo importante es que se sientan como apoyados y puedan lograr esto. Ese es básicamente cómo vive tu escuela. El programa de apoyo sociolaboral. Apoyo sociolaboral es un programa en el cual brindamos acompañamiento psicoterapéutico a las familias y a los jóvenes mayores de 18 años que trabajan en una empresa. Como ustedes saben, las empresas tienen todo el tema de responsabilidad social. Entonces, digamos que, no sé si por ley, Juli, sí. Exactamente. Las empresas que contratan a una persona en condición de discapacidad tienen beneficios tributarios y creo que hay una ley que exige que tienen que tener tantos, no solamente practicantes, aprendices, sino también personas en condición de discapacidad. Entonces, nosotros les brindamos un apoyo terapéutico, porque estos de pronto están en trabajos muy complejos, muy operativos y de pronto quieren tener un espacio distinto. Entonces, pues ir a tocar piano, pues qué delicia. O ir a cantar, pues qué chévere. O tener un ensamble musical. Y no solo esto, sino involucramos a la familia como un proceso de acompañamiento terapéutico. Porque muchas cosas están correlacionadas con el tema de familia. Entonces, es que no, es que él se gasta la plata, entonces se consigue una noviecita por allá en Alcosto y entonces ella le dijo que si no la amaba, entonces que le compraran la nevera. Y este fue y le compró la nevera y se gastó el salario. Entonces, pues ese tipo de cosas son a las que nos enfrentamos a diario. Que no es tan formal, como les digo, con el tema de la música, sino por la experiencia y por muchas cosas en torno al medio de educación especial. Pues nos llegan estos casos y abrimos el programa en conjunto con una fundación que se llama Amigos del Alma Best Buddies Colombia. No sé si la han oído mencionar ustedes. Entonces, nosotros tenemos un convenio con ellos en donde los chicos que están en la empresa, pues van y visitan instituciones y la que más sea justa, porque ellos dentro del programa necesitan que los chicos tengan un apoyo de una institución. Entonces, pues nosotros nos hemos esforzado mucho por realizar un buen trabajo y porque los chicos realmente se gocen esto. Y a todos les llama la atención por el tema de la música. Pero ellos no entienden que al principio tiene que haber una etapa de psicología en donde, bueno, qué es lo que pasa. Entonces, porque usted está robándole a la mamá o porque está ya cayéndole a tres viejas. O porque está, sí, como cosas por el estilo que suceden. Entonces, esa es más o menos como la descripción de este programa. Y bueno, y asesorías, cursos y capacitaciones, pues porque estamos abiertos a compartir nuestra experiencia. No solamente la mía, sino pues del equipo mío. Trabajo lastimosamente. Hoy no pudo venir nadie por temas laborales. La obra no se le acomodaba a nadie. Entonces, yo invité a varios amigos y, pero pues, sí, el tiempo para todos es complejo. Pero digamos que cada uno del equipo también tiene muchas cosas por contar en las vivencias a diario en nuestra institución. Bueno, esos son el tema. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Qué es biorritmo? Ah, no, mentiras. No estamos en clase, tranquilos. Bueno. Esto es una frase que quiero como compartirles y suelo compartirles en mis presentaciones. Y es, la relación con el ritmo proporciona una mayor comprensión en el tiempo en el que la persona recibe y emite mensajes. Esto es para interiorizarlo, para tenerlo como presente. ¿Por qué? Porque para mí, la enseñanza más grande y es el tema que si somos conscientes del ritmo, no solamente como un elemento musical, sino como algo que está dentro de nosotros, ya nos salimos de esa premisa y podemos actuar y organizar nuestros hábitos de vida mucho más sencillo. ¿Sí? Y eso nos ayuda a generar equilibrio, control, dinámicas en nuestra propia vida. Todo a través del ritmo. ¿Sí? Y porque es que la música funciona así, ¿cierto? Entonces, el ritmo es la definición. ¿Qué? ¿Cómo es? La repetición de un sonido en intervalos de tiempo regular. Bueno, me enredé ahí con la definición de ritmo. Pero es más o menos eso. Sí, es como una repetición constante en intervalos de un pulso. ¿Sí? Entonces, ¿me siguen? ¿Sí? No importa. Con el pie o con las palmas, el que no sabe hacer esto. Yo vivo de la percusión, entonces lo sé hacer. Pilas, 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 pilas. No se me vayan. Eso. Eso. Listo. Ahora vamos a volver a hacer el ejercicio del pulso. ¿Listos? Entonces, espero que esto que estoy haciendo funcione. Puede que no funcione. Entonces, ahí sigo apague y vámonos. No, mentiras. Entonces, pero esto requiere mucha concentración, ¿no? Si estamos ahí hablando, lo que sea, la respiración es muy importante para hacer este ejercicio. O sea, el tema no es hacerlo perfecto, es crear conciencia. Es crear conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos acá. Entonces, vamos a volver a hacer el ejercicio del pulso. Entonces, vamos a volver a hacer el ejercicio del pulso. Lo importante es crear conciencia del pulso. Este elemento, el ritmo, el biorritmo en nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, ahora, aquí les quiero compartir unas fotos de algo de nuestro diario vivir. Allá, allá, la foto de la izquierda, estoy con una chica con la que trabajo hace muchos, muchos, muchos años. Se llama Sofía. Y con ella, simplemente el objetivo es disfrutar. No es fortalecer un tema de tocar batería, sino es simplemente que ella goce ese espacio y que pueda ser ella misma. Ese ha sido el objetivo. Yo la tengo desde muy pequeñita. Ya este año no porque se fue a vivir a Medellín, pero pues con ella he tenido, además, un proceso muy bonito de acompañamiento y un vínculo. Y cuando hay vínculo, pues se generan también muchas otras cosas. Entonces, esa es mi Sofía y Sofía simplemente ha aprendido a ser feliz en nuestro instituto. A gozarse el espacio, a crear canciones, a componer, a reír. También la música nos sirve para organizarnos, porque pues una orquesta, ustedes saben que tiene que funcionar a través de todos estar organizados. Y que cada pieza se va acomodando en diferentes momentos. Por eso les explicaba la función del baterista, de llevar, de tener como ese piso en un grupo musical. Y eso nos genera también hábitos. Y eso nos genera también orden. Entonces, a ella se le exigía, o se le exige como a cualquier otro, cuando estamos trabajando, cuando estamos tocando, porque las cosas hay que hacerlas bien hechas. ¿Qué otra foto? Bueno, ahí está abajo de esa foto mía con Sofía y Jesús Senado, un chico psiquiátrico. Que le ayudaba mucho el realmente ir allá, a la institución. Lo que pasa es que ya por motivos familiares y muchas cosas se lo llevaron por fuera de Bogotá, para una finca. Por temas también, digamos, de comportamiento. Pero pues él pasaba un rato bastante agradable allá con nosotros. Ahí abajo de él estoy con un chico que se llama Sergio Araque. Él es un súper baterista y percusionista. Él trabaja en Juan Valdés, como… no me acuerdo cómo se llama el cargo. Pero él hace cappuccino, mocachino, chechachino. Exactamente. Entonces, ahorita está en el punto de… Estaba en Atlantis y lo trasladaron, bueno, no sé. Pero pues su proyecto realmente es la música. Él ama la música, él ama tocar. Es muy talentoso realmente, pero es muy consentido. Entonces, también toca apretarle los tornillos y también hacer que todo esto le genere unos hábitos. Que él se empodere, que él mismo lleve su plata, que él haga su orden, su esquema. Entonces, esto nos ayuda para todo. Si realmente la música como acompañamiento para nuestros chicos es como una organización general de muchas cosas. Entonces, al lado de él, aquí abajo, vestida de mariachi, está Catalina Muñoz. Una chica con un síndrome que en este momento no recuerdo. Ella ya no está ahorita con nosotros, pero estuvo bastante tiempo. Y el sueño de la mamá pues era hacer un disco. Pues ahí medio lo grabamos. Porque el tema también de la voz y muchas cosas requiere estar constante. Entonces, la mamá viaja mucho, la chica viaja mucho. Entonces, no había una constancia. Entonces, realmente no pudimos hacer un proceso. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque dentro de un proceso terapéutico pedagógico, la constancia es fundamental. Nosotros podemos estar ahí sentados y todo, pero si la familia no va constante, si nosotros decidimos que tienen que ser ocho sesiones al mes, doce sesiones al mes, dieciséis o dos, lo que sea. Así tiene que ser por un concepto profesional, por unas razones teóricas y profesionales. Pero si la familia no atiende a eso y después pide resultados, pues no podemos brindar resultados. Es muy complicado. Eso se los cuento porque en su futuro, ¿ustedes son de qué? ¿Primer semestre? Ah, ok. De primero, ¿quiénes están por acá? De segundo semestre, ¿quiénes están? De tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, de séptimo, ya no hay más. De octavo, ah, ok. Noveno, ah, bueno, chévere. Entonces, imagino que ya los más grandes han tenido como la oportunidad de tener prácticas, de tener prácticas y ver, pues, muchos casos y muchas cosas que pasa eso. Dime. Una pregunta, cuando ustedes dicen que están vinculados con el París, ¿ustedes no desarticulan ese proceso que llevan también en la fundación? ¿O digamos que lo hacen solamente desde la mirada, como lo que tú decías, que es un punto, es como de sensibilidad, que se relaje, y tal, y tal? O sea, no sé, bueno, no quiero decirle que se relaje ni aquí en eso, sino pues como la mirada que tú comentabas ahorita de que sentirse es interiorista, sí, como que todo eso se desarticula un poquito con el planteamiento que tienen los parís o tiene que articular de alguna manera. Tiene que haber una articulación, o sea, tiene que haber, digamos, un trabajo interdisciplinario, sí, o en conjunto, con la institución, especialmente con la empresa con la que el chico trabaja, con la preparación laboral que ellos tienen, pues coloquialmente, como dicen por ahí, para no pisarnos las mangueras, sí, porque muchas veces los preparadores de estos chicos son educadores especiales, o psicólogos, o pedagogos, o lo que sea, entonces también quieren hacer una intervención, sí, entonces para nosotros es muy importante, digamos, como al principio hacer una reunión donde establezcamos los roles, sí, entonces, si el rol nuestro particular es hacer simplemente un acompañamiento musical para que ella o él tengan como ese momento en la semana de relajación, pues nos enfocamos en eso, sí, pero si vemos que nosotros también podemos hacer la intervención, nos enfocamos en eso y el preparador, pues nos la hace, sí, obviamente tiene que haber unos objetivos en común, nosotros tenemos una primera fase donde al final hacemos una reunión con la familia y presentamos un informe a Best Buddies y a la empresa contando qué es lo que hemos identificado y cuál es el plan de trabajo que vamos a hacer con el chico o con la chica, no, es extra, sí, 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 qué pasa es que digamos que ellos por pertenecer a esta institución, a esta fundación, ellos tienen que ir a una institución a tener un acompañamiento, pues va a haberse una lista de 50 y puntas de instituciones y ellos van a donde mejor se sienta la familia de los chicos, yo siempre le digo a los padres y a las familias cuando llegan allá que lo importante es que ellos se sientan cómodos y se sientan bien en Music and Mind, si no están obligados, yo no obligo a nadie a que no, te tienes que matricular y tienes que estar acá porque eso es lo único, no, para nada, para mí el trabajo fundamental también y se puede hacer un trabajo es cuando el chico y la familia están articulados con nosotros, con la filosofía, con ese tipo de, porque hay muchas instituciones y muchas alternativas, es como existen colegios y existen muchas donde uno puede ir y cada uno tiene su metodología y su personalidad, pero es básicamente eso, para responder a tu pregunta, si articulamos algo, pero nosotros somos libres, si nosotros somos libres de trabajar lo que hacemos ahí como tal. Y bueno, aquí está Iván Moreno, que él es el, como mi mano derecha, él es pedagogo musical, ahorita está estudiando psicología y está con Gabriel, un chico que lleva también bastante tiempo con nosotros y también lo mismo, el mismo proceso de Sofía, o sea, ellos están en apoyo terapéutico y pedagógico, en donde el objetivo simplemente es que se relajen, que disfruten, que sean felices y fortalecer, pues digamos, los procesos cognitivos, sensoriales, los procesos básicos de aprendizaje, memoria, atención, digamos como todo eso. Y ya, arriba está la orquesta musical Sin Límites, que ellos tuvieron la oportunidad de estar con nosotros un año. Sí, hace dos años ya, entonces ellos ya se volvieron una fundación, entonces son república independiente ahora, y ahí nos enfocamos en hacer un proceso de producción musical, como yo les contaba al principio, pues digamos que mi base dentro de todo esto fue, o es la batería, yo me uní a esto fue porque estudié una carrera que está relacionada con esto, pero realmente mi pasión es la música, es la batería y en esto pues he tenido la oportunidad, como decía Julia, de trabajar con gente a nivel local y a nivel internacional, y eso a uno le da herramientas tremendas para saber qué hacer con un producto musical, o con un grupo, y con ellos nos enfocamos en trabajar 100% producción, o preproducción, desde cómo se estaban parando en escenario, las canciones, el repertorio, la imagen, bueno, todos estos detalles, porque digamos que el fin de este grupo, o esta fundación que hoy en día se llama Fundación Sin Límites, es realmente pues pararse en el escenario, y lo que yo les decía, es que no es el tema del pesar, es que no es el tema, es que tenemos discapacidad, y no, es que somos una orquesta y sonamos una machera, y ponemos a bailar a la gente, sí, ese fue siempre mi reto con ellos, de llevarlos a un nivel bastante alto, y se les exigió bastante, y lo que pasa es que movilizar a nueve mamás era un poco, siete mamás es un poco complejo, pero bueno, bueno, arriba está una presentación que tuvimos en el club de subsidio, con la, con sexto sentido, sí, creo que fue sexto sentido, ahí abajo una capacitación de best bodies, y bueno, esto es como un resumen, ah bueno, y un colegio ahí, en el que participamos también, más un sinnúmero en estos cinco años de presentaciones, de momentos en los que nos han invitado, y todo eso nos refuerza y nos madura mucho más, como les decía al principio, esto no tiene un manual, que ya está establecido y se sigue ese libro, no, digamos que Music and Mind se construye a través de la experiencia, de los años, de lo que vamos viviendo, de lo que vamos haciendo, y nos renovamos constantemente, les hago la invitación para que los que quieran, cuando quieran visitarnos, estamos con las puertas abiertas de lunes a sábado, para que conozcan nuestra institución, si quieren hacer voluntariado, bienvenidisísimos, si tienen habilidades musicales, mucho mejor, si no, pues aprenden también, no importa, entonces, esos procesos de articulación, de proyectos de grados, en este tipo de instituciones, entonces en eso también estamos acompañando, desde la línea de artes y lenguajes, si ya estando en sexto semestre, en semillero, empieza a sonarnos, que queremos desarrollar un proyecto, a través de la línea, pues estos son el tipo de espacios, que tenemos que encontrar, que buscar, que ir a tocar, porque yo sí creo, que el rol del educador especial, puede aportar mucho, en este tipo de contextos, y ahí yo aprovecharía, ya que me tomé la palabra, para hacerte una pregunta, nos contabas, tienes un equipo interdisciplinario, bastante variado, músicos, psicólogos, y nos voluntarios, y nos dices, que tienes una educadora especial, de la universidad pedagógica, y adicionalmente, sé que en tu vida profesional, has tenido la oportunidad, de trabajar con educadores especiales, primero, cómo percibes, el rol de ese educador especial, que tienes en tu equipo, que es un contexto, fuera de lo cotidiano, donde mezclamos, lo pedagógico, lo terapéutico, y cómo nos percibes, a nosotros, los educadores especiales, si hablamos, como es el tema, de este seminario, del trabajo interdisciplinario. Pues, digamos, sí, no solamente ahorita, con Your Lady, que así se llama la chica, que está con nosotros, sino pues, a través de los años, empecé con Juli, en ese proceso, y a través de los años, para mí es vital, en todos los equipos, en todos los equipos interdisciplinarios, tener una educadora especial, cuando estamos hablando, de este medio, ¿sí? ¿Por qué? por la mirada que le dan, tan objetiva, y tan metodológica, digamos, como a todos los procesos, que se requieren, porque es que la mirada del psicólogo, es muy distinta, la del pedagogo, musical, es muy distinta, inclusive el pedagogo, el maestro, sí, como tal, también es muy diferente, entonces, nos complementamos bastante, y para mí era fundamental, tener una educadora especial, digamos, duré buscándolo bastante tiempo, digamos, porque también lo importante, era que se adecuara, a nuestra institución, ¿sí? No es fácil encontrar gente, que, pues a todos nos gusta la música, pero digamos, que entienda, que el poder de la música, realmente, ah, se me olvidó contarles de un programa, ya les cuento, entonces, realmente, pues ha funcionado muy bien, y nos ha aportado bastante, porque, porque muchas veces el equipo, no tiene conocimiento, en muchas otras áreas, de todo el, digamos, el medio de la educación especial, como tal, digamos, que yo sí he tenido la oportunidad, por lo que he trabajado, con tantos educadores especiales, o gente que está en el medio, como tal, pero es vital, digamos, lo que yo les decía también al principio, tener la mente muy abierta, ¿sí? Ver absolutamente todo, y enfocarse, digamos, como en algo que, que realmente les guste hacer, y los apasione, y realmente, pues la pedagógica es líder en eso, como, como he visto yo el tema, pues como, como, pues los líderes dentro, yo sé que, ¿cómo se llama? La Iberoamérica, exactamente, sí. Y los, ¿qué? Ah, Monserrate, no, no, las libertadores también, sí, pero a mí siempre, pues que me hablan de eso, siempre mi cabeza va hacia la universidad pedagógica, en términos de educación especial, entonces, es muy importante, tener la mente abierta, abrirse a muchas cosas, ir más allá, pero realmente, como mostrar la fuerza, o la especialidad que tienen ustedes, realmente dentro de, dentro de esta área, pues porque realmente, lo que ustedes estudian, y lo que, a lo que se están preparando, y para lo que pueden hacer, pero de ahí hay miles de cosas más, o sea, el mundo es una cosa para explorarla, y la educación especial, sin yo ser educador especial, empíricamente me considero uno, y, y digamos que la vida, los, los 15 años, que ya llevo en esto, me ha fortalecido mucho, y me ha cambiado la vida, realmente la educación especial, a mí personalmente, me cambió la vida, me volvió una persona responsable, muy juiciosa, dedicada a mi trabajo, ¿no? porque como les conté, yo empecé con el metal, a mis 13 años, y, y bueno, todo lo que pasa alrededor de eso, ¿no? se podrán imaginar, cosas muy positivas, entonces, pero no, realmente soy muy agradecido con eso, y, por ejemplo, al lado tuyo, Juli aprende un montón, no, si, tienen tremenda profe acá, se los digo, por experiencia propia, entonces, también Cuña, también, si, que le hago a Juli, entonces, realmente es eso, si, el rol es muy importante, pero el trabajo interdisciplinario es fundamental, o sea, si nos tenemos que sentar con un psiquiatra, evaluar un proceso, tenemos que plantear muy bien, nuestra mirada, y nuestros objetivos, hacia lo que queremos trabajar, y no nos puede dar miedo, porque es que es un rollo, no solamente con los educadores especiales, sino para nosotros los psicólogos, trabajar con, con los temas clínicos, en hospitales, porque no creen en uno, no le paran bolas a uno, lo que uno dice, no tiene fundamentos, ni, ni piso, si, pero realmente, pues claro, uno tiene que estudiar, y tiene que saber dónde está parado, para también confrontar, y saber que lo que estoy diciendo, tiene una razón muy importante, si, mi tema es muy complejo, porque la música, y yo, hay uno de los programas, que se llama ritmo de trabajo, que no lo, lo omití, es un programa piloto, porque digo piloto, porque sigo camellándole a esto, y es un programa en donde, la percusión, el tambor, facilita la comunicación, en las empresas, ritmo de trabajo, sí, por la experiencia que he tenido, sí, como me doy cuenta, ah bueno, pues es que esto, me está dando resultados chéveres, con la población, con la que trabajo, porque no lo puedo duplicar, o replicar, en las organizaciones, entonces he tenido la oportunidad, de trabajar con grupos, de gerencias, organizacionales, para, digamos, como entender, que el tambor, nos facilita la comunicación, el trabajo en equipo, todos los procesos internos, porque estamos hablando de lo mismo, o sea, toda esta carreta, que les estoy hablando, como les digo, no solamente es para la vida nuestra, cotidiana, sino para las empresas, todo fluye, hay un video, que no lo traje hoy, pero, habla una tribu africana, sobre el tema del ritmo, y construyen un yembe, y es muy chévere, porque él dice, todo tiene ritmo, la forma como hablamos, tiene ritmo, la forma como caminamos, tiene ritmo, entonces, obviamente, cada organización tiene su ritmo, por eso el programa se llama, ritmo de trabajo, entonces, me atrevo a ir más allá, pero imagínense, yo yendo al Banco de la República, decirle al gerente, que el tambor, le va a cambiar una cantidad de cosas, a nivel de clima organizacional, ¿no? Contratan a un coaching, que con otro tipo de herramientas, pues no, entonces, esto es muy complejo, pero al mismo tiempo, también, como les digo, la perseverancia, perseverar es la clave, y ahí sigo trabajándole a esto, para que la gente se dé cuenta que el ritmo es muy importante, y la conciencia del ritmo es muy importante, y esto, más el arte, más todas las cosas que están a nuestro alrededor son importantes, la ciencia, el arte, la música, la literatura, todo, todo es un complemento, entonces, cuando yo les decía al principio que, que el hecho de tocar metal, pero después me di cuenta que podía ganar dinero tocando salsa, y podía ganar dinero tocando funk, y podía viajar por el mundo, sabiendo de todos los géneros musicales, pues me abrió la mente, y me dio la posibilidad de viajar, y de hacer cosas muy chéveres, y de vivir experiencias maravillosas, y seguiré haciéndolo, al tener la mente abierta, a las teorías, a los diferentes estilos musicales, a identificar que si a este pelado que tengo al frente, le gusta el reggaetón, y a mí no me gusta, pues ni modos, ¿qué hacemos? fue pucha, ¿si me entienden? o sea, es que no lo mueve el rock and roll, no lo mueve Bach, no, es Yandel, o Wilson y Yambal, no sé, pero, 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 ¿qué hacemos si eso le funciona y lo pone, y lo activa, y además hay ritmo detrás de eso? ¿sí? Entonces, es saber leer eso, obviamente es más chévere cuando, uy, es rockero, pues rock and roll con toda, pero también, hay tantas cosas, y tantas visiones de eso, que también el arte es muy importante, ahorita estoy trabajando con la gente de Reggio Emilia, de la red Solare, como también, como herramienta de arte, que necesito aprender sobre el atelier, sobre todo su, su mundo, que tiene que ver con eso, y aprender, aprender de Tomatiz, el método Tomatiz es algo que también nos habla de la escucha, Alfred Tomatiz, un francés, lo que pasa es que ir a Tomatiz es bastante costoso, y muy complejo, pero es interesante conocerlo, es conocer, es interesante aprender qué es el método Tomatiz, Alfred Tomatiz, que otra cosa está por ahí, bueno, muchos autores, ¿cómo? sí, Rolando Benenson, y en todo, no, es que eso es un mundo muy amplio, de cosas que, que nos ayudan a fortalecernos, que nos ayudan a entender mejor lo que estamos haciendo, sí, 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 dime, ay, mira, aquí voy, Jonathan, dos preguntas, una para ti, específicamente, y otra para la profesora Juliana, digamos, para ti sería, bueno, como tal, voluntariado, o asistir allá, a cada programa, o no sé, si lo estoy diciendo específicamente bien, ¿cómo se podría hacer realmente? o qué, sí, ¿qué posibilidades hay de que, digamos, un proyecto de grado de nosotros, vaya allí, y tome como esa asesoría tuya? Sí, pues de pronto está relacionado Porque digamos Tú nombrás que de proyectos anteriores Desde sexto Aquí estamos en PP1 Como podríamos Tener esa articulación Con Music Para poder estar allí De pronto una o dos asesorías Si corran, como es el cuento Y pues bueno, donde está ubicada Porque realmente no sé dónde está ubicada Pues para responder a tu pregunta Y mira Yo en la medida en que puede ir todo el mundo Yo soy feliz Entre más voluntariados Y entre más gente que se conecte con esto Ya sea para trabajar con nosotros O para crear su propio proyecto Más feliz aún Entonces el requisito es querer hacerlo Pero querer hacerlo juicioso Porque yo he tenido muchos voluntarios Que van, pero no vuelven Y eso es muy complicado Porque nosotros hasta para un proceso de voluntariado Necesitamos una organización Una agenda Unos tiempos Y además unas actividades Ah, ya, ya, ya Entonces Entonces realmente El tema es si la persona le interesa Yo siempre invito a la gente A que vaya una semana Y si le gusta Y si se siente cómodo Arrancamos a hacer un proceso Como tal Una chica que está trabajando actualmente Con nosotros De la Universidad del Bosque O sea, ella empezó como voluntariado Hacer un voluntariado con nosotros Un año Y después de ese año Yo vi que era una persona responsable Disciplinada Que reunía, digamos Como las características para Y ella propuso en la universidad Hacer su proyecto de práctica social Con nosotros Se lo aprobaron Y entonces ya inició a hacer su práctica Trabaja con nosotros Y está realizando también un proyecto grande ahí Entonces la invitación Cristian es Nada Jonathan, perdón Uy, hijo de pucha No Eso es una dificultad mía Entonces Jonathan Es nada Simplemente Vas Te cuento Cómo es un poquitico más específico Lo que hacemos Se colocan unas actividades Y empezamos a hacer un proceso Y mucho mejor Si hay algo aquí En tu parte académica Que se pueda fortalecer Para que hagamos algo de investigación O hacer algo Que esté correlacionado Con lo que hacemos ahí Con lo que tú necesitas evidenciar No solamente por una nota Porque yo siempre invito A los estudiantes A que no hagan estas cosas Por una nota Sino por realmente Porque sea un proyecto Y yo arranqué a hacer esto En segundo semestre Y miren Y no he parado De la universidad Y aquí sigo en mi mismo tema Entonces Esa es para responder Tu pregunta No sé si Ah bueno ¿Qué horarios? ¿En dónde estamos ubicados? Estamos en la castellana Aquí en la 95 Con 16 Cerca Y cierra 100 Hay una iglesia cristiana Que se llama Su presencia Ahí estamos Atrasito De esa iglesia Está De lunes a sábado De 8 de la mañana A 6 de la tarde Los sábados no Los sábados Es de 8 A 2 de la tarde Y los sábados Si trabajamos En un jardín Que queda en la 104 Con autopista norte Porque la sede De lunes a viernes Está ocupadísima Los sábados Entonces Trabajamos en un jardín Que se llama Cometas Que queda ahí En la 104 Con autopista norte Con paralela Y ya Es gratis El voluntariado No cobramos Obviamente Es voluntariado Entonces pues No Y realmente Pues como les digo Entre más gente Se quiera O sea Quiera unirse a nosotros Pues mucho mejor Y cuál es mi intención Que la persona Se vaya con un aprendizaje Pero que la persona Sea muy dedicada Responsable Y juiciosa Yo sí soy muy mamón En eso Dime ¿Qué pasó el...? Sí Para aquí Vale Ok Gracias A mí me gustaría saber Si digamos Si uno quiere ser parte Del voluntariado Puede venir Por lo menos No es a la semana Y digamos Que podemos complementar Lo que se trabaje En música Bueno en mi caso Yo no sé tocar Ningún instrumento Pero digamos Yo sé un poco De actuación Y de Danza De danza Escénica Entonces me gustaría Complementarlo un poco Con técnica vocal ¿Eso serviría? Listo Gracias Si no tengo ni ritmo Una pregunta La población que ustedes manejan Autismo Discapacidad intelectual ¿Todas? Todas Y otra pregunta De pronto en alguno De los programas Han tenido Acercamiento a personas No verbales Han hecho algún proceso Para la comunicación A través de la música Para personas no verbales ¿Tienen alguna experiencia? Poquita Si hemos tenido experiencia Pero poquito Si ¿Y allí como Atención de la terapia Para la bebida O de la terapia No Ambas Si Obviamente Toca articular muchas cosas Si Lo que pasa es que Es raro Pero la demanda O eso Llegan más personas Con autismo Más personas Con síndrome de Down Más personas Con discapacidad Intelectual Si Dime Sí 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 Ahorita solamente tenemos Tres chicos Autistas No verbales Sí Como tal Y ya Ellos van Hay uno que va al osado Sí 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 Claro Sí Ahorita organizo Eso ¿Me recuerda su nombre? Oscar Soy malo Tranquila Si uno Quiere vincularse Pero aprender Pues yo toco La flauta La travesa Ok Entonces si uno Si uno quiere vincularse Uno también podría vincularse Para aprender O sea O reforzar el instrumento Digamos En mi caso Que ya sé De todo eso De teoría Y eso O O no No podría No Claro que Si No Si podrías Yo pienso que ahí Es más como un refuerzo De tu parte Porque no tengo profes De flauta Traversa Bueno Ahí Le tengo una profe Nada más y nada menos Por ahí De flauta Traversa Pero entonces Si Digamos que Si ustedes Tienen algún Conocimiento En algún Instrumento Si Ah ok La exploración Sería muy bueno Y ahí con eso Tú practicas Mejoras Si Porque Nosotros Hemos Digamos En flauta Hemos trabajado Flauta Dulce Si Pero Flauta Traversa Pues ya Es más Especializado Entonces Ahí Ahí Podríamos Hablar De eso Y podría Ser muy Chévere Si El acompañamiento Por ejemplo Para los Procesos De apoyo Terapéutico Como tal Sería muy Bueno Si Claro Piano También Si 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 Sería muy Bueno Por supuesto Si 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 Eso Si No Lo que les Digo O sea Realmente Es muy Sencillo Con Music And Mind El Tema Es Organizar Un Proyecto Que Sea Muy Disciplinado El Tema Que Sea Comprometido Que No Sea Digamos De Tres Meses Dos Meses O Cosas Por El Estilo Porque Porque A mi No No Me Funciona Digamos Que Una Persona Vaya Un Mes O Dos Meses Porque Si Estamos Trabajando Algo Formal Con Ese Voluntario Pues Se Pierde Y en Dos Meses No Se Hace Nada O En Tres Meses Lo Mínimo Es Un Semestre Para Uno Decir Ah Bueno Voy A Hacer Esto Mi Objetivo Hacer Este Como Voluntario Y Voy A Trabajar Con Estos Tres Chicos Con Este Grupo O Con Lo Que Sea Si Pero Eso es Como lo importante Dime En Julio Tenemos Cursos Vacacionales Inclusive Yo Tengo Un Grupo De Gente Que Le Abro El Espacio Para Que Haga Su Curso Vacacional Entonces Tengo Inclusive Una Chica Fotógrafa Que Abre La Propuesta Para Dictar Fotografía O sea El Que Quiera Va Y Lo Que Pasa Es Que Es Muy Autónomo O sea La Persona Que Crea El Curso Tiene Que Hacer La Publicidad Nosotros Movemos Redes Sociales Y Todo Pero Pues La Persona Es La Que También Puede Llevar Gente Y Uno Ofrece Al Interior Y Los Chicos Que Le Interesan Los Vacacional Pues Se Matriculan Si No No Hay Problema Pero En Julio Es Un Espacio Muy Ideal Para Voluntariado Es Un Espacio Clave Porque Porque Digamos Que Los Procesos Cambian Un Poquitivo Que Nos Cerramos En Junio Semestre Y Arrancamos En Agosto Otra Vez Si ¿Tú Vas A comentar Algo No No Ok Juli Nos Contaste Al Principio Que Music In Mind Era Patrocinada Por Song Foundation Quisiera Que Nos Explicaras Un Poquito Cómo Funciona Esa Alianza De Dónde Surgió Y También Como Con La Proyección De Que Muchos De Nosotros Queremos Generar Proyectos Y Muchas Veces No Sabemos De Dónde Conseguir El Recurso O Cómo Financiarlo Sobre Todo Comenzando Perfecto Juli Si Pues La Fundación Nace Originalmente Porque A ver Esto es un Tema Medio Complejo Porque Yo Siempre Estuve Como Reacio A las Fundaciones Si Y Es Un Tema Ya Como Interno Mío No Y El Otro Ya Estuve Una Charla Con Respecto Al Tema De Teletón Y Me Reforzó Más Eso Pero Pues Este Es Un Proyecto Autosostenible Y Es Complicado Conseguir Los Recursos Si Porque Literalmente Pues Es Vivir Del Cliente Que Le Llega Uno El Alumno Que Le Llega Un Més Y Se Le Va Entonces Es Muy Frustrante Y Complicado Mantener O Lograr Como Un Piso Si Entonces Tuve La Oportunidad Juli De Que Unos Colegas De La Universidad Se Acercaron Y Me Que Querían Donar Al Proyecto Que Los Venían Siguiendo Por Facebook Y Les Llamaba Mucho La Atención Pero Pues Yo No Como Persona Natural Yo No Puedo Recibir Donaciones Entonces Pues Decidí Crearla Con El Fin Con Ese Fin Y Con Ese Propósito De Buscar Proyectos Para Financiar A la Población Que No Tiene Recursos Porque Yo Recibo De Todo Tipo De Población De Estratos 15 A Estratos Cero Pero Lastimosamente La Población De Estratos Cero Uno Dos Por Más Que Yo Miraba Cómo Financiar O Lograr Al Final No Se Podía Hacer Un Proceso Y Era Imposible Y Era Muy Complicado Con Es Esto Mi Tema Yo Soy Mal Vendedor Entonces Y A mí Generar Pesar No Me Gusta Ir A Decir Por Favor Porque Es Que No Entonces Estoy Con Un Equipo Trabajando En Eso Y Lo Que Necesitamos Son Proyectos Para Poder Pasar Al Distrito A IDARTES Y A Muchas Instituciones Privadas Que No Saben Qué Hacer Con El Dinero Pero Que Realmente Se Pueda Generar Algo Algo Concreto Para Poder Financiar Y Crear Proyectos Sostenibles Que Logren Patrocinar A Los Chicos O Alguna De Las Áreas Sobre Los Programas Es Básicamente Eso Como Surge Entonces Me Alí Con Un Agente Para Poder Lograr Eso Pero Pues No Ha Sido Fácil Tampoco Si El Año Pasado Solamente Recaudamos Una Cifra Que Nos Ayudó Arriendo Y Todo Eso Pues Son Temas Muy Complejos Y Para Que Ustedes Sepan Y Juli Lo Sabe Todo Esto Comenzó Con Esto No Con Un Recurso Económico Porque Nunca Tenido La Plata Para Poner Para Crear Una Empresa Pero Pues Mi Abuela Decía Que Lo Que Uno Se Lleva En La Mente No Se Lo Quita Nadie Entonces Por Eso El Tema De La Educación Y Estudiar Es Clave Y Súper Importante Entonces Eso Para Responder A Tu Pregunta Juli Alguien Más De Pronto Alguna Duda Tengo Una Inquietud En Tu Fundación En Tu Organización ¿Tienes Personas Sordas Hacen Partícipes Personas Sordas O Se Tienen Presentes No Ahorita No Tengo La Única Fue Mi Maestra No Evelyn Glini La Percusionista Pero Por Digamos Por La Experiencia Que Yo He Tenido Tengo Más Experiencia Con Personas Con Otro Tipo De Discapacidad A Personas Sordas Como Tal Pero Bienvenidísima Si quieres Hacer Parte Del Proyecto Sería Muy Bueno Hay Hay un Medio De Comunicación Tan Importante Y Pues O sea Es Muy Fácil O sea Podemos Aprender Muchas Más Cosas Pero También Es Una Atención Que Se Necesita Y Un Apoyo Que Obviamente No Está Y Que Siempre Se Está Como Buscando Pero Nunca Aparece No Tú Tienes Toda La Razón Y Nunca Nos Hemos Enfocado Como En Eso Como En Traer Personas La Comunidad Sorda Inclusive Yo Estuve En Una En Una Charla Del Instituto Del Insor Entonces Y Casualmente No Tuvo Como La Acogida Que Yo Esperaba Poder Tener El Tema La Música Ahí Pero Pues Abierto Yo Estoy Super Abierto A Poder Traer A Todo Tipo De Personas ¿Alguna Otra Persona? En Varias Oportunidades En La Charla Nos Decías Que Llegan Los Chicos Pero También Empieza Mucho Como Las Expectativas De La Familia Cómo Manejar Esto Llegan Las Familias Con Ciertas Expectativas Cuáles Son Esas Expectativas De Qué Manera Pueden Acceder Todos Los Usuarios A Partir De Sus Habilidades Y Sus Capacidades A Los Servicios Lo Digo Porque Pues En Algún Momento Tuve La Oportunidad De Acompañarte Y Visitar El Proyecto Y Así Como Tiene Chicos Del Nivel De Sin Límites Aunque Presentan Discapacidad Intelectual Tienen Un Gran Potencial Desde Lo Músico Y La Exigencia Estaba En Lo Que Nos Decía Francisco Aquí Aquí Estamos Haciendo Una Orquesta Y Espero Un Nivel Musical De Este Nivel Pero También Tienes Otra Población Mucho Más Comprometida Donde Seguramente No Van Alcanzar Ese Nivel Pero Era La Expectativa Que Yo Veía Que Manejaban Los Papás Apuntaban A A Ese Nivel Como Sope Esos Dos Extremos ¿Cómo te Respondo Eso? Porque He tenido Suerte Con Los Papás Que No Creen Y Con Los Papás Que Exigen Mes A Mes Y Que Quieren Ver Resultados En Términos De Una Composición Musical O De Una Interpretación O Que Es Que Mi Hijo No Está Aprendiendo Es Que Yo No Lo Veo Que Está Pasando Nada Si Pero Yo Si Me Baso Casi Como Un Consentimiento Informado Verbal En Donde El Compromiso No Es Ese De Base Si Como En Donde Nosotros Tenemos Que Realmente Explorar Muchas Cosas Y Dejar Que El Chico Explore Y Ser Muy Honestos A la Hora De De Decirle A Los Papás Si Vamos A Trabajar Un Instrumento Como Tal O Simplemente Vamos A Trabajar El Todo Para Porque Él Se Siente Bien Dentro De La Misma Sesión Creo Que Se Me Han Ido Dos No Más O Tres En Estos Cinco Años De Esos Pero Inclusive Tengo Una Mamá De La Comunidad De Las Más Complejas Que Casualmente Ahí Sigue Parada Al Frente Del Cañón Y Pero Cada Año Exige Y Quiero Que Él Haga Y Lo Que Es Muy Complejo Porque Nosotros No Nos Paramos En La Obligación De Ponerle Un Instrumento Al Frente Y Que Tenga Que Tocarlo A Una Métrica O Ese Tipo De Cosas Entonces Y Simplemente Nos Damos O Yo Por Lo Menos Doy El Mensaje Al Equipo Que Con Los Papás El Tema Tenemos Que Ser Muy Honestos Y Abiertos A Que Si Ellos No Se Sienten Contentos Y Que Tampoco Vamos A Generar Un Si Vamos A Sacar Un Músico Porque Por Experiencia Ya Me Ha Pasado Pero Pues Le Metemos La Ficha Al 100 O Sea Realmente Si Pero Más Allá De La Expectativa Ahoritica Una Mamá Me Decía Bueno Ya Llevamos Un Año Es Hora De Que Andrés Y Nicolás Son Dos Gemelos Autistas Ya Estén Tocando Un Instrumento Entonces Le Dije A La Mamita Le Dije Mira Tú Sabes Cuál Es Nuestra Metodología Y Hacia Donde Nos Enfocamos Están Tocando En Este Momento Canciones Y Están Haciendo Canciones Pero También Quiero Dejar Que Ellos Vayan A Su Ritmo Y Yo No Los Quiero Sentar En La Batería Y En El Teclado Obligatoriamente Porque Estoy Viendo Que Están Tiempos Muy Cortos Si Digamos Que Nicolás Dura Tiempos Muy Corticos En Teclado En La Batería Un Poquito Más Y Vice Versa Entonces Todavía Sigue Un Tema Exploración Pero El Canto Si Está Funcionando Muy Bien Ahoritica Con Ellos Si Entonces Estamos Trabajando Tres Canciones De Refuerzo Y Con Un Piano Ahí Encima Y Eso Nos Está Funcionando Entonces Es Muy Difícil Responderte Como Tal Juli Porque Es Como Casi Como Una Moneda A Los Papás Y Enfrentarse Con Ellos Creo Que Funciona Mucho La Honestidad No Sé De Parte Mía O De Parte Del Equipo Porque Nosotros No Nunca Vamos A Y Cuando No Son Juiciosos Ellos Le Echan La Culpa A Uno No 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 Asumen Digamos Como Esa Responsabilidad Entre Comillas De Ese Consentimiento Que Yo Suelo Hacer Verbal Porque El Consentimiento Solo Es Para Pago Para Nada Más Entonces No sé Juli Si Respondo A Tu Pregunta Ahí Con Eso Creo Que Ay Se Me Olvida Tu Nombre Oscar Querías Preguntar Algo Es Como En Relación A Lo Que A Lo Que Mencionaba La Profesora Juliana Anteriormente Como Ese Papel De Como Usted Nos Ve Como Educadores Especiales Y A Mi Me Llamó La Atención Cuando Usted Dijo Que El Ideal De La Fundación De Music Es Que Los Niños Sean Felices Disfruten La Música Pero También Me Surge La Pregunta De Que Así Como La Profe Le Pregunto Que Como Usted Nos Ve Como Educadores Especiales Cuál Es El Rol Que Ocupa La Educadora Especial Que Tienes En La Fundación En Cuanto Al Apoyo No Solo Con El Proceso De Los Niños En Cuanto Hablabas De Lo Cognitivo Sino También En La Asesoría En Las Familias De Como Decirle Yo Como Educadora Especial Involucrando Pues Digamos La Música Pero También Desde Un Contexto Más Pedagógico Como O sea Como La Educadora Especial Cumple Como Con Las Estrategias O Las Propuestas Para Responder A Las Necesidades No Solo De Los Usuarios Que Tienen En La Fundación Sino A Las Familias También Muy Buena Tu Pregunta Porque Ahí Les Puedo Explicar Qué Es Lo Que Hace Ella Puntualmente Si Ella Va Los Sábados Y Trabaja Con El Chico Que Tú Me Preguntabas Si Digamos Como Directamente Y Con Otros Procesos Del Programa De Best Buddies Entonces Ella Ya 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 Lo Tengo Allá Identificado Si Tiene Cara De Cristian Para Mi Jue Pucha Nada Que Hacer No Sé Por Qué Oscar Listo Entonces Ella No Trabaja Oscar Con Las Familias Si Porque Su Role Es Más Digamos En La Terapia Como Tal Por El Momento Porque Ella Está Hace Muy Poco Con Nosotros Si Ella Empezó Precisamente Haciendo Un Voluntariado También Y Ya Entró A Tener Una Función Laboral Como Tal Por Lo Mismo Porque Mostró Disciplina Responsabilidad Bueno Todas Esas Cosas Y Ya Logró Enfocar O Logramos Enfocarla A ella Dentro De ese Acompañamiento Que Es Lo Que Pasa Que Ella Tiene Una Herramienta Muy Chévere Y Es La Danza Ella Es Profesora De Danza Entonces Ella Logra También Trabajar Mucho El Cuerpo Con Los Chicos Con Los Que Está Trabajando Y Lo Bueno Es Que Nos Complementamos Muchísimo Con Ella En Los Estudios De Caso Porque Tenerla A ella Entro Estos Procesos Y Precisamente Escogimos A ella Para Trabajar Con Gabriel Que Fue El Chico El Monito Que Estaba En La Foto Porque Es Un Chico Que Ya Determinamos Que El Tema No Es Musical Pero Que El Tocar Tambor O Estar Relacionado Con Un Estímulo Musical Si Lo Conecta A Nivel De Comunicación Si Está Más Atento Sigue Más Instrucciones Entonces Vimos Pertinente Que Ella Nos Ayudara Oscar Con Ese Proceso Para Para Reforzar Muchas Cosas Dentro De Su Con Con Y Yo Realmente Confío En Eso El Confianza Muy Grande Para Dejar Que Ella Haga Su Trabajo Libre Y Que Proponga Si Y En Los Estudios De Caso Pues Analizamos Como Todas Las Variables Y Las Herramientas Que Ella Nos Aporta No Solamente Dentro De Su Experiencia Sino De Su Pues Juli Muchas Gracias Muchas Gracias Chicos Muchas Gracias Por Su Atención Por Estar Atentos En Serio En La Jugada Y Espero Los Que Quieran Invitadísimos Todos A Que Hagan Parte De Esto Es Un Proyecto Abierto A Todos Los Seres Humanos Y Que El Hecho De Que Conozcamos De Música O Sepamos O No Sepamos No Es Un Impedimento Realmente Y Podemos Aprender Muchas Cosas Y Complementarnos Porque Yo También Aprendo De Los Voluntarios Y De Los Estudiantes Muchísimo Entonces Juli Muchas Gracias A La Universidad Muchas Gracias A Ti Muchas Gracias Tú Quieres Hacer Una Pregunta Bueno Quiero Participar No Sé Pronto Entre Semana O El Sábado Pero ¿Cómo Vamos A Mediar Nuestra Comunicación Entre Tú Y Yo Ya Que Sabemos Que Neatamos Un Intérprete Pues Yo En La Fundación Que Traje Con Juli Tuve Una Chica Que Me Dio Algunas Bases Pero Tengo Que Volver Las A Retomar Porque Lo Que Pasa Es Que Con La Profesora Que Tuve Con Evelyn Glini Ella Tiene Implante Coclear Y Lee Los Labios Entonces Nunca Tuve La Necesidad De Como Tal De De Aprender Digamos El Lenguaje Pero De Una Ahí Nos Comunicamos Yo Me Se Comunicar Con Todo El Mundo Eso Si Te Lo Aseguro Si Es Carrera 51 Número 96 16 En La Castellana Número 96 16 Igual Si Quieren Con Juli Se Acercan De Pronto Le Preguntan Y Y Bueno Y Hacemos Algo Chévere Entonces Ya Saben Desde Metal Hasta Reggaetón Número 96 16 Carrera 51 Número 96 16 En Red En Facebook Estamos Como Music And Mind Así Como Está Aquí Al Principio Y El logo Que van A Encontrar Es Este Así Estamos En Music And Mind Estamos En Instagram También Como Music And Mind 13 Al Final Creo Y Y En Twitter Que Nunca Lo Uso Muy Poco Como Music And Mind F Al Final Pero Esa No La red Social Pues Es Facebook Realmente La Que Usamos O La Que Uso Que Yo Soy El Que Limpia El Que Barre El Que Hace La Red Social Que Vende Que La Charla El Que El Que Todo Si Si Quiero Anotar Mi Mi Teléfono Por Supuesto 3 13 204 60 46 Ustedes Tienen Contexto Jonathan Te Comentado Si Nos Temos Contexto Como Nos Contra Artes Y Memories Sobre Entonces Tenemos Que Empeñamos De Arte A Poder Trabajar Esos Implementos Esos Lenguajes Y No De Memories Story Yo Te Hacía Que Cuando Si Pueyamos Tu Art No Estaría De Como Pueyamos Empezaríamos A Parte Musical En La Parte Escena Y Memorística En Un Chip Es Que Es La Idea De Si Es Posible Pues Digamos Que Como Ya Hace Parte De Un PPI Lo Que Podríamos Hacer Jonathan Es Proyecto Pedagógico Institucional Si Proyecto Pedagógico Básicamente Aquí En La Pedagógica Ellos Tienen Práctica Desde Segundo Semestre Ya Cuando Están En Sexto Empiezan A Elegir El Contexto Donde Van A Hacer Su Proyecto Y La Línea Porque La Licenciatura Tiene Cinco Líneas De Acción De Investigación Una De Ellas Es Artes Y Lenguaje Entonces Si Alguno De Esos Proyectos Se va Por Esa Línea Desde La Línea Hacemos El Apoyo El Acompañamiento Como Como Estamos Hablando De Un Proceso Mucho Más Formal Y Porque Tú Tienes Tu Asesora Y Hay Unos Procesos Ya De Marco Por Lo Menos Conceptual Levantados Digamos Que Hay Si La Articulación La Podemos Hacer Desde La Línea Hay Varios Proyectos Aquí Mis Amigas También De Noveno Tienen Un Proyecto Desde La Línea Entonces Lo Que También Estamos Pensando Que También Estaría Abierto Es Que Podemos Reunirnos Los Proyectos Que Estamos En La Línea Que Especialmente Para Ustedes Ha Sido Diseñado Este Espacio Aunque Para Todos Pero Para Aquellos Que Están En La Línea Y Hacer Estos Acercamientos Un Poco Más Formales Por Supuesto Que Si Ustedes Ya Quisieran Ir Al Contexto Pues Ahí Si Tenemos Que Hacer Una Relación Ustedes Saben Que Esas Relaciones Son Formales Entre La Institución Y La Universidad Pero Pues Estoy Segura Y Me Atrevería A Decir Que Sé Que Si Nos Interesa Hacer Un Encercamiento Un Poco Más Íntimo Y Con Ser La Experiencia De Music And Mind Pues Lo Articularíamos Desde La Línea Por Supuesto Que Si De Todas Formas Pues Para Los Compañeros Que Me Preguntaban Ustedes Tienen Un Recorrido De Cuatro Asignaturas Durante Toda La Licenciatura Unas Optativas También Es Muy Importante Que Reconozcan Y Yo Lo He Insistido Mucho Los Grupos Institucionales A Nivel Cultural Que Tiene La Universidad Mi Experiencia Personal Empezó Aquí En La Pedagógica En El Grupo De Teatro Y Eso me Hizo Creer Hay Visuales Música Entonces Ustedes Aprovechen Todos Esos Procesos Formativos Porque Como nos Decía Francisco Y Fue También Mi Experiencia Personal En La Medida Que Tú Como Educador Especial Tengas Otras Posibilidades Desde Lo Musical Desde Lo Corporal Desde Lo Plástico Desde Lo Visual Pues Vas A Procesos Formativos Entonces Pues Está Que Bueno Pues Yo sé Que Pachita Es Muy Abierta En Ese Espacio Si Queremos Seguir Con Este Contacto De Manera Formal Lo Podemos Hacer Si Podemos Desarrollar Proyectos Pedagógicos Pues Maravilloso Y Pues Aprovechen Aprovechen Todos Los Espacios Que Ofrece Tanto La Universidad Como Estos Espacios Que Miren Dicen Voluntariado Y Yo Si Educativos De Bienestar De Tiempo Delible De La Población En Condición De Discapacidad Es Básico Es Fundamental En La Vida De Todos Pues Yo Termino Y Cierro Agradeciendo Por Supuesto La Presencia De Francisco Yo Les Cuento Nosotros Nos Conocimos Hace 15 Años Yo Llegué A Una Institución Más O Menos Recién Egresada De La Universidad A Una Institución De Estás Arriba Por Decir Poco Entramos Un Equipo Nuevo Y Dijimos No Aquí Necesitamos Un Músico Donde Nos Concedimos Un Músico Alguien Que Nos Ayude A Rescatar Eso Y Fue Muy Curioso Porque Pusimos Un Letrero En Un Conjunto Residencial De Una De Las Educadoras Especiales Y Llegó Francisco Estudiante De Psicología Uno No Se Marcial Que Teníamos En Esa Época Estaban Los Instrumentos Pero No Había Quien Trabajara Con Ellos Y Pues Para Mí Es Un Orgullo Enorme Haber Visto La Semilla Desde Ese Primer Día Que Llegó A La Institución A Hoy 16 Años Después Sin Ser Educador Especial Llegó Allá De Manera Fortita Y Ser Hoy En Día Lo Que Es Y Tener Su Proyecto Su Sueño Irlo Materializando Que Sé Que No Ha sido Fácil Pero Pues Ahí Vamos Empujándolo Pues Qué Bonito Y Más Bonito Todavía Que Nos Abra Las Puertas A Todos A Nosotros Que Estamos Necesitados De Lo Que Quieren Es Buscar El Bienestar No Solo Para Los Chicos Sino Para Las Familias Que Sean Felices Ya Para Terminar Dentro De Una Semana Les Estaré Confirmando El Lugar De Nuestro Segundo Encuentro Que Como Les Dije Es Con Rueda Frotante Teatro Para Sordos Una Propuesta En Medellín Hermosísima Que Está Surgiendo Para Los Chicos Que Quieren Participar De Nuestro Seminario Investigativo Me Encantaría Que Fueran Porque Yo Creo Que Va A Ser Por Ahí Donde Vamos A Arrancar Y Adicionalmente El Día De Mañana Tenemos Una Invitación En El Ingreso A 13 Mil Pesos Con Carnet Yo Voy A Estar Allá Desde las Cinco Y Media Generando El Ingreso Pero Sería Muy Bonito Que Pudieran Asistir Muchísimas Gracias Los Estaré Bombardeando Con Correos Y Con Información Para Que Sigan Asistiendo A Los Seminarios Inviten A Todos Los Que Quieran Tanto De La Universidad Como Fuera El Número Y Cortamos Solo Llamar